El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos que la dominó ahí. Ahí me dieron unos trucos para yo dar tabla contigo. ¿En serio? Ahí me dieron que no era como yo era. Ahí me dieron que no era así. Que el misionero no. Que hay más baila. Así era. Pero prepárate, que yo, oye, me tengo eso embotellado como si fuera un libreto de Rafa y Peri. Que tú hay que embotellarse. O sea, que ya por fin vamos a salir de la monotonía. No te preocupes. Tú verás, tú verás lo que te voy a hacer. Tú verás. Acuéntate en esa cama, acuéntate en esa cama. ¿Pero quitaste todo hasta la sala? Sí, eso es para no mojala, para no mojala. Me acuesto, mi amor. Sí. Te voy a hacer el amor, óyeme. De una forma totalmente diferente. Así es que prepárate. Espérate, que eso es un protocolo. Déjame ver. Es como una escenografía de Tremo a Tremo. Hay que buscarle la vuelta. Está aquí. Sí. Déjame ver aquí. Espérate, que esto es un diseño. Es una vaina bien preparada. Esta mesa. Pero, mi amor, ¿tú estás seguro? Pero, venga acá. Yo sé lo que te estoy diciendo. Confíe, confíe en mí. Yo sé lo que... No, estos monigotes me van a... 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 A ensolvar. Espérate. Tú verás. Es de una forma totalmente diferente que te lo voy a hacer. Ay, qué emoción. Estoy emocionada. Ay, no he emocionado, estoy yo. Emocionado, estoy yo. Tú verás ahora mismo. Tú verás ahora mismo. Déjame ver. Por este lado, si me son... Por así no... Espérate. No fue así que abajo. Acuérdate en esa cama y desparrámate. Despatíllate ahí. Despatíllate, despatíllate ahí, acuérdate. ¿Estás seguro, mi amor? Despatíllate. Despatíllate. Despatíllate, sí. ¿Estás despatillado? Ahora apaga la luz y siente el power. Viene. Ay. 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 Pero, mi amor. Ay. Mi amor, vamos a tener que cambiar de esa posición, porque en esa posición solamente gozas tú. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Hay un reperpero, hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio te encendí ahí, llamen a los bomberos. Fíjese bien. Fíjese bien. Yo lo que necesito es... Eh, necesito mujer inteligente. Sí. Aquí, aquí, aquí lo que necesitamos es mujer inteligente. Lo la manda aquí, yo la chequero, la evalúo. y la que me funcione porque mujeres brutas aquí no pueden trabajar está bien maestro está bien yo los quiero maestro te voy a trabajar maestro con su hijo maestro con su hijo maestro no, no, no está bien maestro no, pues yo no puedo pensar que el maestro me va a mandar a la mujerita guapo conmigo buenas buenas como le va para el empleo y esto fue lo que me mandaron si, puras belletas tropicales oh my god y eso miren es que ustedes como que me perdonan les voy a hacer una cuanta preguntita y me perdonan no esté cómodo amiga no, no, tranquilo miren, ella empuja al jefe ahí sí, no entiendo dame una pregunta ¿qué tipo de carrera usted hizo? usted profesional claro, yo estudié comercio internacional cercado de publicidad periodismo no joda no joda mira tu cara es la otra vaina mira como es la vida por eso que uno se puede llevar de la apariencia y usted la yo estudié en la universidad de Harvard con una especialización en la universidad de Stanford ¿de quién es la vaina que usted dijo? la especialización en la universidad de Stanford yo no llegué a tanto yo me gradué en la puta mamá yo no me empujé en lucha yo lo que dije yo voy a vivir de los peloteros pero yo no voy a vivir de los peloteros o sea usted es profesional también claro ¿y usted, Ana? bueno, yo estudié en la mejor universidad de Venezuela en la Santa María me gradué de licenciada en comunicación social también soy abogada publicista contadora todas las profesoras contadora, sí, yo sé y yo hice un curso como usted pero también de actuación pues si acaso eso túmbelo lo otro también entonces wow, wow usted mire mire, le voy a decir una cosa me la han puesto en China ustedes saben que yo estaba háganme por favor venga calante venga, venga por aquí 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 ustedes saben que yo estaba buscando una joven preparada ¿para qué? para que trabaje conmigo pero las cuatro están excelentes muy bien mire lo que vamos a hacer para que no digan que yo que yo soy malo la que tenga los panties rojos a esa le doy el empleo ya, mira la que tenga unos panties rojos a esa le doy el empleo bueno, yo creo que yo no no, porque los míos no son rojos déjeme son azules son azules ay, bueno, mira mira los míos los suyos son muy negros son negros son negritos déjeme ver los suyos déjeme ver los suyos déjeme, baje, baje baje, baje ay, pero es rojo ay, póngase por aquí ay, panties rojo déjeme lo suyo el trabajo es suyo pero por qué si yo soy la de los panties rojos porque ella no tiene panties así que yo llamen a los bomberos que sí este más potismo es rentaje aunque me afecta la salud amigo, usted tiene rato ahí bebiendo usted debería de ir ya de hice porque yo necesito agilizar la venta y usted tiene media hora con esa copa y vivo racho tranquilo, tranquilo tú sabes me he votado mi mujer ay, lo siento mucho y cuando votan a uno todas las canciones le pegan hasta en inglés eso es verdad buenas noches, caballero saludos, buenas noches bienvenido al mejor bar del país gracias bartender, si es tan amable consígame una copa de vodka de 1925 de Villa del Este ahora mismo se lo consejo un saludito y mírenlo ahí, caballero muchas gracias ahí está disfrútenlo disculpe bartender debo informarle que yo soy catador y este vodka que está aquí es de 1960 y es de Villa del Norte discúlpeme yo soy los reyes ahora mismo se lo pedí de 1925 y Villa del Este sabe eso usted claro, yo soy catador yo soy de con groda no, no catador, catador vete catador no me le hable tanto a los clientes mire señor, aquí tiene muchas gracias disfrútenlo grave error grave error grave error bartender este vodka no es de Villa del Este es de Mar de Plata y es de 1948 por favor perdonen, perdonen me confundí un poco perdón aquí tiene ahí está gracias muchas gracias yo se lo pedí de 1925 sé que le dije Villa del Este este es de Villa del Este pero es de 1950 está mal caballero por favor perdón voy a pasar baños no me voy vaya al baño y váyase por ahí mismo por favor bartender que sea de 1925 y que sea de Villa del Este les reitero mis disculpas ahí tiene ese es vamos a ver vamos a ver ahí tiene dale ahí dale ahí lo felicito de verdad muchas gracias ahora sí 1925 amigo ¿sí? me he dado cuenta que usted es un tremendo catador así es adivinado toda la vida ahora pruebe esta vez claro con mucho gusto pero esto es pipí perfecto ahora dígame cuántos años yo tengo y dónde vivo hay un repercuero hay un repercuero el barrio está encendido llamen a los bomberos ay Dios mío ese ruido ¿qué será? ay déjame ver ay santísimo se metió un hombre a la casa Juan Juan mira se está metiendo en la habitación de la sirvienta Juan ay Juan hay que hacer algo Juan 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 este es el desgraciado Juan hay un repercuero hay un repercuero